A la que vaya hacia los gatos, tú pasas, le pegas un no bien majo. Va bastante suelto, ¿eh? Ahí, que va casi suelto, ¿eh? Si se te va... Enfádate, o sea, que te vea enfadada, ahí. Sí, porque si va suelto irá por ellos, ¿eh? Porque no lo llevo... Estoy bastante lejos como para cogerlo mucho. Míralos, 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 qué bonicos. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Y lo mismo, lo llamas. Al tanto que además hay un palomo, ¿eh? Perfecto, perfecto. Llévatelo para allí, lejos de los gatos, y le dices un ale. Y a la que se las mire o lo que sea, ya lo puedes ir riñendo. No debe de alejarse de ti. Ahí. Te giras otra vez, vuelves a pasar por aquí, por el palomar. Es que... ¿Tela con el palomar? No. O sea, vigíralo eso, ¿eh? A la mínima que... No. Vale, siéntalo ahí. No. 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 Vamos a llevarlo al extremo. Vete tú hacia adelante, déjalo ahí. No. 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 Vete tú hacia adelante, déjalo ahí. Vete tú hacia adelante, déjalo ahí. ¡Vete tú hacia adelante! Ahí, bien. Llévatelo fuera del palomar y le dices el ale. que va suelto venga que voy igual las he puesto demasiado que cara de esto que está poniendo el perro ya lo sé está con una cara de saltar pero bien bien si salta el no que antes lo has parado si claro pero tampoco son tontas eh descaradas si pero no tontas ay cuantos palomos que te pasa Blanc mire bueno ahora se han ido todas no 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 vete para los gatos cerca un poquito más para allí de los gatos ya que estamos que no se mueva ahora no no si pasa los de largo y justo pasar los de largo lo llamas bueno muy bien ahí si aléjalo ahora de los gatos ya y le dices el ale un poco más para allí ahí ahí y y un Gimme ver n y y y y i dic Gracias.